Ahora escapan de Baez, Cerro, un ataque de Borda en centro del área, un peligro para Tizón, apareció solo, gol de Cerro, 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 Lucas Rodríguez, un desastre, la defensa de Nacional, un desastre, a Baez lo pasaron como pericos por su casa, pero como pericos por su casa lo pasaron a Baez en velocidad, el jugador Peralta, Bauer, le sacó dos metros de diferencia en velocidad a Baez, quedó frenado, quedó parado, lo pasaron como pericos, entra el segundo palo, no cerró nadie, entró solo, solito, Lucas Rodríguez, definió de primera el poste bajo de Hichazo, y al minuto 13 pasó a ganar Cerro, 1 a 0 aquí en el parque. Sí, errores varios en la saga de Nacional, ¿no? Primero lo que marcaba Javi del lateral Baez, el lateral argentino, después la saga, que se queda estática al segundo palo, no cierra Lozano tampoco por su sector, y la verdad que Hichazo también se queda, porque es una pelota que, este, bueno, fue bastante cerca del área chica, se queda el arquero de Nacional, y solo, solo, el delantero de Cerro define a Boca de Jarro, ahí poniéndose en ventaja, en la primera chance clara que tiene el albiceleste. Es tremendo, ¿eh? Lozano se queda con tizón, y nadie lo vio, pero nadie, nadie lo vio a Lucas Rodríguez, otro solo por la falda, Cerro, balde de agua helado, señores, aquí en el parque con un Nacional que todavía no pudo llegar con claridad, se reanuda el partido, la pelota la tiene Fede Martínez, se tiró Fede Martínez, dice Burgo que no fue nada, parecía una clara falta, ¿eh? Se queja la hinchada, y ahora viene peligrosamente, Cerro otra vez, avanza con pelota dominada, centro al área, débil remate, que saca a Boca Negra y sale Nacional desde el fondo. Evita que las plagas, hormigas, juzgarachas, pugas y ratas sean parte de tu casa, empresa o tu propia familia, controls, control de plagas, el límite, lo ponemos nosotros, 2-514-02-82. Se viene Nacional ahora con Federico Martínez, después ya la tiene y la recupera bien Lozano, se la quita Tizón, avanza Nacional que busca el empate, tiene que mejorar, con esto no alcanza, la pelota que la tiene el bolso, con Franco Romero que avanza, pasa la mitad de la cancha, Franco Romero abre para Bae, Bae que busca por la izquierda, centro al área buscando a Zabala, pasado envío, no entró nadie, y la pelota la tiene otra vez, Nacional por la izquierda, en la derecha, perdón, con Fede Martínez, levanta el centro, rebota y es córner, y es córner para Nacional que busca el empate. Probaste queso, razón artesano, ese que es esto, es el mejor, no hay imagen con la caída de siempre, artesano queso queso, artesano.com.uy. Cuando se tira el jugador de Cerro, entra la sanidad del conjunto de Cerro, que bueno, a partir de ahora van a tratar de hacer tiempo, de ensuciar el partido, de bajarle las revoluciones, Cerro hace su juego. Cuando yo me pregunto, Gustavo, Gallego, Hinchada, ¿cuánto va de este primer tiempo? Van 15 minutos de este primer tiempo. Se la juegan afuera y es otro lateral para el bolso. Adrián Muebles Infantiles, año de experiencia, en elaboración de muebles para niños y bebés, trato personalizado, caridad, precio, 092, 314, 775. Adrián Muebles Infantiles. Lateral que cae sobre el área, ahí parecía empujar a Zabala, le quedó el rebote. ¡Gol! 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 De Nacional lo va el Jonal Rodríguez, cuando no el mejor volante que tiene Nacional desde la pegada de afuera. ¡Siempre le pega! Y el Jonal Rodríguez, otra vez, en un partido cerrado, donde Nacional no llegaba. La pelota le quedó al Jonal, en la media luna, ahí a medio metro. Le pegó notable de borde interno, pierna derecha, la acomodó contra un palo, la colocó. Golazo, empata Nacional, despertante, bolso. ¡Dale! ¡Movete, bolso, movete! ¡Movete, dejá de joder! ¡Vamos, Nacional 1, 0-1! Y Jonal, afuera del área, cuando no, Nacional no más. ¡Javier Moreira, el relator tricolor! Y cuando las papas se empezaban a quemar, cuando más lo necesitaba el equipo, cuando no, el remate de afuera de Jonal. Hoy lo decíamos en la previa, hay que pegarle más de afuera. Y bueno, Jonal, que se destaca en este plantel por ser de los mejores en ese rubro, le metió abajo, justo contra el palo, pidiendo permiso, entró, y el bolso empata el partido. Bebeste el gol con pasión tricolor. También, importe distribuye, Obracel, Sociedad Anónima, pedido 099-169220, o visita la web, Obracel.com. Más energía, eh, como baterías ex, el Dale Nacional, que todavía falta y tiene que caer el segundo, sí o sí, porque hay que ganar, no sirve otro resultado aquí en casa. La pelota que la tiene Franco Romero, abre en para Ginela, ahora para el Chori, el Chori otra vez para Ginela, intenta ser paciente Nacional, pero carece de velocidad por banda. La pelota que la tiene Boca Negra, Boca Negra para Franco Romero, está todo metido atrás, Cerro, claro está. Avanza Franco Romero, abre la cancha para Baez, picó el Chori, lo vio Baez, la pelota va para el Chori, muy largo, enemigo, y la tira a cualquier lado, ahora Gómez, vamos, Nacionales. Es lateral, no, mirá vos, rebotó, rebotó el Chori, presión alta de Nacional para incomodar la salida de Cerro. Se interrumpió la cisterna, tenés que limpiar la gracera, querés instalar un baño completo, si es sanitaria, es patrón. Líderes y contribuyentes sanitarios, sanitaria patrón punto hoy. La pelota la tiene Zabala, tiene el remate, le pegó de afuera, débil, ahora le quedó otra vez al Yona, abre la cancha para Lozano, tira lo que está Gilioti, tira lo que está Carneiro, lindo centro para Carneiro, quedó pasado el envío, ahora el Chori la vuelve a ganar, Nacional rodea, Cerro que se defiende con un accidente, 1-1 el partido, intenta Ginela, el Chori, va, qué buena esta, vamos, vamos. Va y queda de bordo, última línea, centro al área, Ciglioti. ¡Gol! 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 De Nacional no va el Puma Ciglioti. El Puma Ciglioti que vuelve al parque, que vuelve al gol. ¡Faltaba peso arriba! Y entró Ciglioti para mandarla a guardar, notable a lo 9, en el área, con los ojos abiertos, cabezaza y gol, gritaron para dar la vuelta. Está Nacional 2, Cerro 1, lo maduraba, lo trabajaba, estaba en caer, estaba en caer y cayó no más Gilioti, que vuelve al parque, que vuelve al gol. ¡Nacional 2, Cerro 1, Nacional lo va! ¡Javier Moreira, el redactor tricolor! ¡Nacional! Se llenó la frente, Ciglioti, le rompió el arco a Deni, un cabezazo, como decía Javi, bien de 9, bien de goleador, centro atrás de Baez, que no falla, de lleno, de frente al arco, saludó, cabeció, se puso 2 a 1, merecido, estaba al caer y cayó Gigliotti, con el peso que tiene que tener un 9 en Nacional Viviste el gol con pasión tricolor Gigliotti, para complicarse la Gutiérrez, para decir acá estoy, no se olviden de mí